No, 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 no. Ay, Dios mío, ayúdame. No, no, es que no logro entender lo que escuché. Mi mamá no le pudo dejar todo a este hombre. Señorita Larrea, permíteme terminar. No le permito nada. Ese testamento no representa la voluntad de mi madre. Ella me dijo que esta casa es de Emiliana y es mía. Que todo el trabajo de mi padre, los viñedos que sembró la fábrica de vinos, no la íbamos a dividir en partes iguales. Yo iba a manejar la empresa hasta que Emiliana cumpliera 18 años. Me lo decía todo el tiempo. Elena, tú la escuchaste. Sí, mi amor, y yo tampoco sabía nada de esto. Pero lo que sí sé es que antes de su gira, después de que se casó con Gerardo, hizo algunos cambios. ¿Qué cambios? Pues en el seguro de vida, cuentas bancarias. Yo hice lo mismo con mis cuentas, ¿sí? No me interesa tu vida, Gerardo. Yo no puedo creer que mi mamá nos haya echado hacia la calle y que le haya dejado a este hombre todo lo que le costó a mi padre construir. Señorita Larrea, su madre no las dejó desamparadas. Permítame terminar, ¿sí? A mis hijas les dejo el 10% restante de las empresas. Una renta mensual de 15 mil dólares. Así como las regalías que generan la explotación de mi obra musical. Tanto las acciones como las regalías serán controladas por mi sobrina Elena hasta que Camila cumpla 30 años de edad o se haya casado con un hombre de probada solvencia económica. ¡Suscríbete! 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 Mamá, no me dejes, mamá, por favor, no me dejes, mamá. Por ustedes, por ustedes tengo que vivir, por ustedes tengo que vivir. Mamá, ¿no te parece muy raro que el notario se haya aparecido así tan rápido? ¿Qué tiene de raro? Ojalá que todos hiciéramos nuestro testamento. Ya ves lo que pasó con tu abuelo. Pues yo no veo por qué hacer las cosas tan apresuradas. Y menos si el testamento dice lo que tiene que decir. Es obvio que las hijas se van a quedar con todo. ¿Y el marido? Camila necesita a quien la ayude. Camila está con su familia y están para apoyarla. ¿A quién te refieres? ¿A Elena y su mala leche? ¿O a la tía Lorena que solamente sabe de yoga, cuarzos y verduras? Entonces Camila te necesita a ti. Yo sé de leyes. Estoy estudiando eso. La puedo ayudar desinteresadamente. Hijo, ya no eres un muchachito inocente. Tuviste un amor platónico con la hija de los dueños. Cuidado. Ya lo sé. Solamente quiero ver en qué puedo ayudar. Mi hermana Lorena será la tutora legal de mi hija Emiliana hasta que cumpla la mayoría de edad. Por tal motivo, tanto mi hermana como mi hija Emiliana seguirán viviendo en la casa familiar hasta que Emiliana sea mayor de edad. Camila está en libertad de volver a Europa a terminar sus estudios o quedarse aquí. Eso es todo. Voy a ver a Emiliana. Tía. Tía, por favor no le des la noticia a Emiliana. Deja que sea yo quien se la dé. Claro, como tú digas. Gracias. ¿Desde cuándo sabías esto? Me acabo de enterar, igual que tú. No seas cínico, Gerardo. ¿Cómo le hiciste para lavarle el cerebro a mi madre? Cami, Cami, Cami. Yo creo que mi tía sabía muy bien lo que estaba haciendo cuando hizo el testamento. Elena, ¿tú estás de acuerdo? Ya no digamos que sea justo, sino lógico lo que acabamos de escuchar. Perdón. ¿Está todo bien? Es que se escuchan los gritos hasta la cocina. ¿Qué pasa? Pasa que mi madre acaba de cometer la peor de las injusticias con Emiliana y conmigo. En serio, no vas a poder creer todo lo que está pasando aquí. Ay, Cami. ¿Puedo hacer algo por ti? Discúlpame, Ricardo, pero esto es un asunto familiar. Y precisamente por eso ofrezco mi ayuda, Elena. Claro, que si Camila me lo pide, me retiro. No, no, quédate. Quiero que, por favor, revises el testamento y me des tu opinión. No me vayas a pegar, por favor. No es tan malo. Solamente imagínate que te portaste mal. Y las niñas que se portan mal, hay que castigarlas. ¿Qué diablos está pasando? ¡Verónimo! 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 Esas son las cláusulas referentes al fideicomiso. Y esa leyenda la agregó la señora Serrano para su hija Camila. Camila, espero que entiendas que dejo la empresa en manos de gente responsable por tu propio bien. Te quiero. Supongo que este documento ya fue notariado, ¿no? Está en proceso porque hubo un retraso con el correo. ¿Tenemos manera de verificar que este documento fue redactado por ella y que es su firma? ¿Y este? Esa es la renovación del contrato de los distribuidores de la costa este. Está igualito que el año pasado. Bueno, si tú lo dices. No sé cuál es tu confusión. El documento está firmado por Mónica. Lo sé, Gerardo, pero es muy raro que lo hayan recibido después de su muerte. ¿No les parece? ¡Fuego! ¡Salga, fuego! ¡Valeria! ¡Valeria, ¿dónde estás? ¡Valeria! ¡Valeria! ¡Valeria, ¿estás aquí? ¡Chiquita! ¡Valeria! ¿Estás diciendo que existe la posibilidad de que el testamento sea falso? No puedo decir eso, Camila, pero tampoco lo contrario. Creo que existen una serie de anomalías que habría que verificar. Señorita Larrea, al joven no le falta razón. A mí no me extrañó recibir eso por correo, porque ya antes su señora madre me había enviado varios documentos por ese medio, debido a sus múltiples ocupaciones, ¿sí? La firma es de ella. Lo que puede hacer es pedir que la verifique un grafólogo. Camila, si no lo pides tú, quisiera hacerlo yo. Quiero que estés segura. Y como comprenderás, me resulta muy incómodo que desconfíes de mí. Bueno, ¿y cuáles son mis opciones? Bueno, si todo resulta estar en orden, también puedes impugnar el testamento. Claro, Cami. Y estarías en todo tu derecho. ¿Eso se puede hacer, señor notario? Sí, claro, claro, por supuesto. Ahora, esas demandas terminan durando años y es muchísimo el dinero que se gasta ahí. Al final, los gastos terminan mermando la herencia en cuestión. Mi consejo en estos casos es que se llegue a un acuerdo. Ricardo. Discúlpela, está muy consternada. Me acompaña a la puerta. Hasta luego. Vas a ver que con esto te vas a poner bien en un dos por tres. Los indios guaranís lo usan para curar todo tipo de enfermedades. Ay, ¿por qué huele tan feo? Qué asco. Mi vida, pero te va a ser bien. La medicina natural es mejor que todas esas cosas químicas que recetan los doctores, ¿eh, Emi? Déjatelo tan tío. Qué asco. Emi. Vas a ver que tú y yo la vamos a pasar muy bien. Te voy a enseñar tantas y tantas cosas lindas. Te vas a quedar. Sí, 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 mi amor. Aquí voy a vivir de ahora en adelante. No, 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 ¿por qué? ¿Por qué? No, 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 eso no te lo puedo decir todavía. Pero las cosas van a estar muy bien. Sí. Es que sin mi mamá las cosas no pueden estar bien. Chiquita. Chiquita. ¿Por qué se tuvo que morir? Ella me dijo que iba a tener mamá por mucho tiempo y ella siempre cumplía todo lo que decía. ¿Por qué esta vez no? ¿Por qué esta vez no fue así? Emi. Es que nadie sabe cuándo se acaba su tiempo en esta vida, mi amor. Nadie. ¡Geronimo! Aquí estoy, señora. Apágase fuego. ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Tranquilo, todos. Ya, ya, regresen a sus habitaciones. Todo está controlado. Regresen a sus habitaciones. No dejen salir a las mujeres. La que se mueva, le dispara. ¡Pues aquí nos morimos todos! ¿Dónde diablos está Adriana? ¡No, no, no, no! ¡Valeria! ¡Valeria! ¿Dónde estás? ¡Valeria, estás aquí! ¡Valeria! ¡Ahí estoy! ¡Estoy aquí! ¡Valeria! ¡Suéltame! ¡Valeria, aquí no te mueves! ¡Valeria, ábreme! ¡Valaria, aquí no vas a salir ya! ¡Aquí no te mueves! ¡Valeria!